Si tu novia quiere divertirse, debes de llevarla, aunque sea al cine Chile, linda nena no te enojes. Si tu quieres, vamos a una fiesta, a ver si te gustan los discos de Lucifer, linda nena no te enojes, no comprendo por qué. Si tu tristeza, todo saldrá bien, ya tu lo verás, si ella te pregunta que si no la quieres, tu dirás, tu dirás, que siempre la amará. Si tu quieres, vamos a una fiesta, a ver si te gustan los discos de Lucifer, linda nena no te enojes, mi amor. Si tu novia quiere divertirse, debes de llevarla. Aunque sea al cine Chile, linda nena no te enojes, mi amor, linda nena no te enojes.